Bueno, pues venga, vamos a continuar con el caso Begoña Gómez porque, la verdad, esto es el rayo que no cesa. Miren, el colegueo entre Sánchez y su íntimo amigo, impulsor de la cátedra de Begoña, busca cancha en Moncloa. El presidente del gobierno goza de una buena amistad con David Sanza, uno de los amigos íntimos que habría facilitado la conexión entre Begoña Gómez, ya saben, la esposa de Sánchez y Reales Seguros. Reales ya saben ustedes que es uno de los patrocinadores de su cátedra de transformación social competitiva en la Universidad Complutense de Madrid. El nexo de unión entre ambos es el baloncesto, deporte al que se dedicó el dirigente socialista durante su juventud, ¿te recuerdan? y por el que forjaron una gran amistad jugando en el club de baloncesto estudiantes. Vete buscando cancha cerca de la Moncloa. Le recomendó Sanza hace años, en noviembre de 2015, tres años antes de que llegase a la presidencia del gobierno. Este colegueo entre Pedro Sánchez y David Sanza fue exhibido durante el programa de la Sexta Noche. El programa televisivo quiso sorprender al dirigente socialista con preguntas realizadas por sus amigos. En esta ocasión lo hizo, con el que sería el enlace entre Begoña Gómez y uno de sus patrocinadores de la cátedra que dirige la susodicha esposa. Buenas, Pedro, ¿cómo estás? Una pregunta. ¿De qué te ha servido tu experiencia deportiva en la política y para ser el próximo presidente del gobierno? Bueno, vete buscando cancha cerca de la Moncloa y donde colocamos la neverita en el palacio. Venga, campeón, mucha suerte. Ánimo, Sanza, el entonces candidato socialista a la presidencia del gobierno. Y miren ustedes por dónde, X años después, nueve concretamente, pues aparece su nombre como el amiguísimo que, en fin. A ver, aquí todo lo que llama la atención son las declaraciones que hacen tanto los responsables de Reales como los ejecutivos de la Caixa. Es decir, si a mí, director general de la Caixa, me llama a la Universidad Complutense y me dice hay que sacar adelante una cátedra que dirige a la mujer del presidente, pon algo, es que yo lo pongo. Porque al final el presidente va a saber quiénes son los candidatos.